En la terminal se invertirán unos 13 mil millones de pesos. Sin embargo, es una de las plantas más eficientes del sistema. Esa planta, cuando esté operando a gas, va a producir la energía eléctrica con un rendimiento de 7300 BTU por kilovatio hora. El proyecto de conversión al uso de gas natural permitirá una mayor producción de energía de la planta y a bajo costo, que según el vicepresidente de la sede EEE, Rubén Jiménez Bichara, podría generar beneficios superiores a los 200 millones de dólares al año. Adicionalmente, la construcción de la terminal de gas natural permitirá que sean convertidas las otras unidades de la zona, con lo cual estaríamos hablando de 940 megavatios aproximadamente a gas natural a un precio competitivo por unos 20 años. Los directivos del consorcio estiman que la obra podría inaugurarse en 18 meses. Para apoyar estas inversiones tendrá el Estado que construir una línea de transmisión desde San Pedro de Macorís a Guerra de 345 KVA, otra para interconectar a la República Dominicana con la hermana República de Haití, y así apoyar a esa nación vecina con la anhelada esperanza que tiene ese pueblo de contar con electricidad, con la electricidad que necesitará para salir de su actual situación de extrema pobreza. Indicaron que la terminal permitirá la transformación de más de 1000 megawatts de generación a un combustible más barato y limpio. Daniel Anivar, Informativos Teleantillas.